Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde con el encargado del parque, del Megapark, una vez más. Queremos que nos cuente sobre el horario, porque ahora se vienen las vacaciones de invierno. Y bueno, es una buena posibilidad, una buena oportunidad para que la gente se acerque al parque. Bueno, efectivamente, tengan todos muy buenas tardes de Canal 6 de esta ciudad. Efectivamente, Megapark está ya comenzando sus actividades sábados, domingos y feriados. Estamos a partir de las 14.30. Ahora, a partir del lunes, van a ser todos los días a las 2 y media de la tarde, puesto que empezamos las vacaciones de invierno. Esperemos que nos acompañe el tiempo, la gente también, y que las actividades del parque van a empezar esas horas para la comodidad de toda la gente, debido a las bajas temperaturas. Bueno, muy bien, entonces, a partir de las 14.30 horas aquí en el parque, todos los días puede pasar. Cuéntenos un poco sobre algunas novedades, porque vemos algunos juegos nuevos, ¿verdad? Exactamente, está el sur, que lo tenemos atrás, que ya va a comenzar su actividad a partir del día sábado. Tenemos después también la alfombra, el trencito, tenemos los Dinday, el gusano loco, quien nos habrá subido en el gusano loco, la popular carecita, la estrella gigante y 20 atracciones más. El twist también, que va a 120 kilómetros por hora. Bueno, muy bien, entonces, muchísimas gracias. No, le agradezco yo y aprovecho la ocasión, vamos a regalarles entrada a través del canal de ustedes, para cualquier juego mecánico, la persona, el chico, la chica que gane esa entrada, puede subir a cualquier juego mecánico a partir de este día sábado y durante todas las vacaciones. Gracias a ustedes y que tengan una buena jornada. ¡Gracias!